Amazing, wonderful, ok, vamos a ver, a ver, muy bien chicos, a ver, dígame, la clase de hoy, de qué se trata, de qué se trata la clase de hoy, mientras me voy poniendo mi casaco por casi, mi jacket. Transportation, right, the transportation, what do you understand for transportation, qué es lo que tú entiendes por transporte, qué es, qué es. Los transporte stations se desplazan de un lugar a otro, teacher. ¿Es cuándo? No, no, no. Son los medios que nos permiten transporte de un lugar a otro, teacher. Ah, son los medios de transporte que te desplazan de un lugar a otro, ¿no? Que te mueves de un lugar a otro. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ah, mira, Xavi quiere ver a su abuelita o a sus abuelitos que viven en París, allá, París. ¿Qué medio de transporte tendría que tomar Xavi? ¿Una bicicleta? ¿Se iría con bicicleta hasta París? Transporte terrestre. ¿Qué? No, Fran. Play. ¿Podría ser un transporte aéreo? Un transporte aéreo, ¿no? ¿Y cuáles son los transportes aéreos que conocemos? Teacher dijo Xavi. Xavi. No, hemos puesto, hemos puesto Play, ¿no? Play, ¿no? Play, ¿no, Xavi? Yes. Yes. ¿No? Por ejemplo. The plane. What else? What else? Teacher, me voy viajando, un transporte aéreo es mi, es mi, mi pajarito, el pajarito me agarra de acá de mi sombra, se me lleva a volar. ¿Es eso de transporte también o no? La cigüeña, teacher. La cigüeña va a venir, me va a ayudar a llegar a París. No, no, entonces el plane, ¿no? El avión de helicóptero, no, porque el helicóptero se le acaba la gasolina en medio del viaje y no caemos al agüeña. El helicóptero cuesta mucho viajar. Muy caro, muy caro, ¿no? Muy caro, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar la clase, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden, pueden ver mi pantalla así, ¿no? Ok, gracias por ver mi pantalla. Entonces, vamos a empezar la clase, chicos, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, recordamos nuestras cinco importantes reglas en el salón, ¿no? Levantar la mano si quieres participar, tener la cámara prendida, prestar atención, cuando el teacher o sus compañeros están participando, el teacher está hablando, explicando, estar en silencio todos, en silencio para atender la clase, no distraernos y tener el micropagado, ¿sí? A ver, como podemos ver en esta imagen, los medios de transporte, ¿no? Terrestres, marítimos y aéreos, ¿cierto? Y nuestro tema de hoy es transportation, ¿ok? Repeat after me, repite después de me, en tu hogar, transportation. 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 Ok, good job, good job. Si ya repetiste, manito para arriba. Transportation teacher, ya lo repetí, fácil. Fácil, teacher. The teacher repetir, this word. Ok. Ok, so, we will start to practice these words, ok? The first one is the car, ¿no? Car, ¿ok? Car. Car. Repite. Car. 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 ¿Qué significa? Carro. 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 Teacher, qué difícil es esa palabra, teacher. ¿Pácil o difícil? ¿Pácil o difícil? Fácil. Teacher. Easy, busy. Easy, busy, teacher. Easy, busy. Easy, busy. Ok, ok. Good job. Easy, busy, teacher. Ok, ok. So, the next one is? Police car. Police car, right? Police car. Police car. Police car. Police car. Police car. Police car. Por ejemplo, de aquí, de los alumnos, cuando crezcan, ¿quién va a ser policía? ¿Quién quiere ser policía? A ver. A ver, levantó la mano Leonardo. Maya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere ser policía? ¿Qué más quiere ser policía? Para que tenga su police car. A ver. Y ahora sí. Ok, entonces, la siguiente palabra es police car, ¿verdad? Police car. Ok. Police car. Police car. The next one. Llevan los enfermos, ¿no? Cuando te enfermas y te llevan al hospital. Ambulance. Ambulance. Ambulance, ¿no? Ambulance. 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 ¿Qué? Ambulance. 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 Mamá, haz de pé celebration. Ambulance. Ok. Ambulance. Ambulance. Ok. The next one is el mayor reporte que utilizamos casi a diario, ¿no? Vas. Vas. ok bus no a bus no a bus 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 ok bus 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 ok so entonces a ver vamos a ver si nos han atendido a ver todos con el micro silenciado todos con el micro apagado todos 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 ok entonces vamos a ver teacher está fácil teacher el tema de hoy teacher está easy está papayita teacher papayita ok 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 vamos a ver so vamos a quitar los nombres acá ok entonces nuestra primera participante nuestra primera voluntaria del día es nuestra compañera nuestra compañera our partner maya coronado ok maya coronado maya coronado is here maya maya coronado hello presenta profesor ok 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 maya coronado so how can i say ambulancia ambulancia ok cowboy 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 how can i say carro en inglés como digo carro en inglés car 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 right car car muy bien amir thank you very much amir car 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 ahora si profesor car 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 policía mi amor car ¿Y esta imagen? Ambulancia Y la última Paz Ok, thank you very much The next one Is Thomas Ok, Thomas My boy Thomas Thomas Thomas, are you there bro? Ok, teacher Ok, como digo Carro de policía en inglés, Thomas Police car Police car, right? Police car Ok Yes Thank you Thank you very much, Thomas Clap for Thomas Clap, clap, clap Thank you, teacher Thank you, teacher The next one is Xiomara Silvera Xiomara Silvera Xiomara Xiomara Sí Ok, Xiomara Como yo digo La palabra más difícil El transporte más difícil Bus en inglés ¿Cómo digo bus en inglés? ¿Cómo digo bus en inglés? Mi bus es yes Acá está Yes How can I say ¿Cómo digo en inglés? Bus Bus Bus, ¿no? Bus, bus, ¿no? Bus o bus, ok Bus, teacher Bus en inglés Se dice bus Ok, bus Correcto, Xiomara Thank you, Xiomara Thank you very much, Xiomara Aplausos para Xiomara También Aplausos No veo los aplausos ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Están con sueñitos Están con sueñitos ¿Me han tomado desayuno? Me parece Allá 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 los veo Ok So This is Our Topic for today Ok Car Polic car Ambulance Ambulance And bus Ok Entonces vamos a seguir Ahorita llamo a los que Lo que eran Los que están alzando la mano Ok The next one Ok Are The first one The first one This one is This one is Pero un bus ¿De qué? De Alumnos ¿Cómo crees que se dice bus de alumnos? Se va a decir Bus School Ok It's the bus School Ok This one En este bus Van los Niños Bus School Bus Bus School Ok A ver Todos con su micro silenciado Por favor Sí Todos con el micro silenciado Por favor Thank you very much Thank you very much Guys Ok This is the bus School Right The bus School For example In our school We have a bus School En nuestro colegio ¿Tenemos este bus Escolar o no? ¿Tenemos o no? Nuestro bus Escolar No 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 hay bus Escolar Hay que pedirle Al director Al director Al director Hay que comprar un bus Escolar Para ir el otro año Al colegio Claro Si o no Nos recoge nuestra casita Ya no tomamos nuestro carro ¿Ya ves? A ver The next one Is The bus School And the next Is The train Right The train The train A ver ¿Quiénes de aquí Han viajado en tren ya? ¿Quiénes ya han viajado en tren? A ver Así Teacher, yo ya viajé en tren Evans Dice Evans Por ahí Evans ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Xavi Xavi ¿Cuál es? Fui por tren ¿Por tren? Luana Sí Aquí hay tren ¿Por ahí hay tren? ¿En tu casa hay tren? Ajá Azul Azul Luana En mi casa también, profesor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene tren por su casa? A ver ¿Quién? 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 Tico Xavi ¿Xavi también tiene un tren por su casa? Sí El tren eléctrico Ah Mira Todos tienen El teacher no tiene tren por su casa No conoce el tren todavía El teacher Algún día, algún día Algún día Está haciendo una Una bulla tremenda Sí Hace bastante bulla ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el tren? Cerca de mi casa Pasa un tren eléctrico Teacher Ah Algún día cuando los visite Para su fiesta Me invitan Y ya Dice Teacher Toma el tren eléctrico Porque se va hasta su casa Lo deje cerquita Y ya Toma Soy Mi copia de mi Y yo vivo de Perú ¿Tú vives en Perú? Ajá Yo Yo vivo también en Perú Chócala Bien Good job Somos peruanos Yo también vivo en Perú Todos vivimos en Perú ¿No? Ayer ganó Perú Ayer ganó Perú Con los goles ¿No? ¿Vieron el partido o no? Ayer ganamos ¿No? Con gol de la Padulita ¿No? La Padulita La Padulita Son los goles de Perú Y se los goles de Bolivia De Bolivia ¿No? Muy bien A ver Entonces sigamos con el tema ¿Correcto? Ok So This is the train Right The train Ok The train Si algún día viajas a Cusco Uy Ahí hay un tren muy famoso ¿Sí? Que te lleva hasta Hasta la Ciudadela ¿No? Es rojo Secesó Ok The next one The next one Is the most The most famous Transportation Ok Is the bicycle Ok Repita Termines de tu casita Bicycle Ok Bicycle 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 Ok Repita Termines Repite después de mí Bicycle Bicycle Teacher ¿Todos tienen bicicleta acá o no? ¿Ya todos manejan bicicleta acá? ¿Sí o no? Yo tengo bicicleta Yo no tengo bicicleta Francisco Mi papi dice que me va a comprar bicicleta Tengo un motobike No tengo bicicleta Aún no Mi papi dice que me va a comprar bicicleta Tengo un motobike Y ya Me imagino que ya le dirás a tu papito Papito Yo ya soy grande Ya De mi bicicleta Quítale las rueditas de atrás ¿Sí o no? Sin rueditas ¿No? O con rueditas Sí Fue Sí Fue Nunca manejo Una bicicleta Con ruedas Y Las rueditas Peñitas Sí Manejas la bicicleta Por ejemplo En la pandemia A lot of persons Use the bicycle ¿Ok? En la pandemia Muchas personas Comenzaron a utilizar La bicicleta Para movilizarse Porque tenían miedo De ir en carro Y contagiarse ¿Sí? Así que toda la gente Se comenzó a comprar su bicicleta Y las personas Se comenzaron a comprar su bicicleta Para ir al trabajo Ir a Tal vez a visitar A un familiar Usaban su bicicleta ¿No? Sí son muy comunes ¿Correcto? The next one Is the motorbike ¿Ok? The motorbike O la moto ¿No? La motocicleta ¿Ok? Una es bicicleta Y la otra es motocicleta ¿Sí? Motocicleta The motorbike ¿Ok? Repeat the term Motorbike Motorbike Is motorbike O motocycle ¿Ok? Is the same Los dos Significan lo mismo Motorbike O motocycle ¿Ok? Motorbike O motocycle ¿Ok? Entonces Teacher Teacher Yo tengo ya mi motorbike Tan Tan pequeño Ya le compramos su moto O su ¿Alguno de ustedes Tiene Su papito tiene moto? ¿O su hermano? Mi papá Mi papá Tiene moto Ya ven De mía De mía Yo tengo motobike Lo siguiente Tiene para trabajar Camión Ya ven Ah su papá Tiene para trabajar Camión Ya vamos a ver Cómo se dice Es mía Se llama Pablo Pablo ¿No? Su papito Pablo Tiene Trabaja en camión Ah Trabaja en camión Correcto Entonces Vamos a ver Vamos a ver Lo siguiente Vamos a ver Si han atendido A ver Vamos a ver Let me Let me So the next one Es Tiaguito 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 Present teacher Ok Tiaguito How can I say Tren en inglés ¿Cómo digo tren en inglés Tiaguito? Train Train Good job Good job Tiaguito Aplausos Aplausos Clap 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 Ok Gracias Gracias Tiaguito Thank you very much Thank you Teach it The next one Is Fatima 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 How can I say Motocicleta en inglés ¿Cómo digo motocicleta en inglés? ¿Cómo digo motocicleta en inglés? Fatima Fatima ¿Qué es ahí? Motorbike teacher Motorbike Right Motorbike Ok Muy bien Aplausos para Fatima Aplausos Aplausos Thank you very much Fatima Thank you very much Shabby 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 My partner Ok Shabby ¿Cómo digo bicicleta en inglés? Bicycle 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 Ok Shabby Thank you very much Aplausos para Shabby Aplausos para Shabby Aplausos Good job Good job Shabby The next one Nia Eizaguirre Nia Izaguirre Bicycle Vimos Bus School Bus School Train 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 Bicycle And Motorbike Ok Bicycle And Motorbike Let me see The next Ok The next one Is The scooter Ok This Kind of Transportation Is the scooter Ok Scooter 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 Yo también Yo Luana Yo tengo Scooter Que prende Música Ah Tiene un scooter Con música Encima Azul Luana Bien ¿Qué canciones Pones en tu scooter? ¿Qué canciones Pones en tu scooter Luana? La vaca Lola Pero si Puedes ponerle En el celular Te pone Del celular Ah del celular También Música Y también Tiene batería Ahorita ya se va Con la batería Tiene Bluetooth Y también Tiene batería Tiene batería También ¿Cuánto te ha Cosado De scooter? Doscientos Ah su Doscientos Mi padre Me compró Y también Y también Tiene batería Batería Ah también Tiene batería Mira Ya ves Tiene su Tiene su scooter Tuneado ¿No? Tuneada Luana Con su equipo Ahí ¿No? Con su parlarte Bien bonito Ahí para que salga Cuando salga al parque Ponga su música ¿No? El pollito El pollito amarillito El patito amarillito ¿No? Ah Ok muy bien Ok muy bien This is the scooter Right The scooter It's like this Es como esto ¿No? Que está dando vueltas Este transporte Teacher Ahora también hay scooter Para gente grande Como para usted Teacher Para que se Para que se desplace Si también hay A ver el scooter Para personas grandes También Que salió en pandemia También Ese Ese medio de transporte Si sos famoso Right Ok The next one El siguiente Is the truck Ok The truck The truck Ok Repita Repita Después de mí En casa Truck Ok Truck 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 ¿Qué significa? Camión ¿No? Camión Truck Camión O lorry Ok Truck o lorry Porque vamos adelante Vamos a ver también Los ejemplos Lorry Teacher ¿Qué es lorry? Es camión También Truck o lorry Ok Truck O lorry Ok ¿Qué transportamos En el camión? A veces se Se transporta Arena ¿Has visto? Cuando hay camiones Que se transportan Arena Ladrillos Tal vez Este Hace mudanzas Algunos Ok This is the truck The truck Ok The truck The next one Is the fire truck Ok The fire truck Repita Después de mí Fire 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 Truck Fire Truck Fire Fire Truck Fire Truck Fire Ok Fire Fire Truck Fire Fire Truck Ok Que es el carro de bomberos ¿No? El carro de bomberos ¿Sí? El carro de bomberos A veces tú estás por tu casa Y escuchas que hacen Algo así ¿No? Y suena la bocina A ver el carro de adelante Muevese 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 La derecha A la derecha Muevese Muevese Por favor Vamos a pasar Esto ¿No? Los bomberos Los bomberos El carro de bomberos ¿Sí? The fire truck Ok The next one Es El Este Este medio de transporte Mayormente lo encontramos En las granjas ¿Cierto? En las granjas Para que ayude al granjero A arar la tierra Tal vez para mover Y este se llama Su nombre es Tractor ¿Ok? Tractor Tractor Pero en inglés es tractor ¿Ok? Tractor 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 A veces vemos en las calles ¿No? Un tractor Por ahí ¿No? Que viene Tal vez se dirige A una A una granjita O tal vez A una empresa A una fábrica Eso es el campo Profesor Es que mayormente se ve en el campo ¿Cierto? A ver Vamos a ver The next participant The next volunteer Are Evans Evans El joven Evans Ok Evans ¿Cómo digo ¿Cómo digo yo Carro de bomberos En inglés? ¿Cómo digo Carro de bomberos En inglés? Fire truck Fire truck ¿Verdad? Fire truck Ok Fire truck Fire Muy bien Shabby Sorry Evans Evans Equivoqué Aquí vi Apareció en la pantalla Shabby Yo no precipité Ahorita vamos a llamar A mi compañera Luan Ok Evans Thank you very much My boy Thank you very much Ok Evans Thank you Teacher The next one The next one Is Leonardo Leonardo Fossi Ok Leonardo Fossi Escúchame Esperate Ok Leonardo How can I say How can I say Como digo yo Como digo yo Tractor en inglés Tractor en inglés Tractor 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 Ok Thank you very much Leonardo Thank you very much Clap for Leonardo Clap Clap también Clap For Leonardo And Evans Ok Leonardo And Evans Ok Let's participate Now Ok Thank you very much Leonardo Leonardo De casualidad Tú no eres Leonardo Da Vinci Dime la verdad Dime la verdad Leonardo Ok 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 Thank you very much Yo pensé que era Leonardo Da Vinci Ok Thank you very much The next one Luana 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 Señorita Luana How can I say Camión en inglés ¿Cómo digo camión en inglés? Tram Track No Track Ok Track Como mi papá Como mi papá Trabaja de camión Tu Your dad Your dad Ride The track Ok Your dad Ride The track Tu papá Maneja El camión Right Camión The track Ok Ok The next one Who is the next one Ok Brianna Ok Brianna Brianna Damaris Good morning Good morning Good morning Good morning How can I say Scooter En inglés Scooter 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 Car 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 ¿Dónde está car? Vamos, vamos ¿Dónde está car? Car Muy bien Good job Brianna Brianna ¿Y cómo digo el de acá? Mira ¿Qué estoy señalando? Mira No Look, look, look This Look this Fire 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 Good job Good job Brianna Thank you very much Brianna Clap for Brianna Clap for Brianna Ok Thank you very much Brianna So Entonces Hemos visto Scooter Ok Scooter Like this Scooter Truck Truck Mi camión Truck Fire Truck Mi camión de bomberos Fire Truck Y My tractor Ok Tractor The next one Ok The next one This is Avión Right Avión Teacher Cuando sea grande Voy a viajar por todo el Perú Voy a irme en avión Cada vez que viajo Porque voy a juntar vinita Desde ahora que me dan Mi propina va a juntar en mi chanchito Y ya cuando sea grande Rompo mi chanchito Y voy a viajar A conocer el Cusco A conocer Arequipa Ya ves Estoy ahorrando platita Teacher Estoy ahorrando platita Teacher Para el regalo del Teacher Muy bien Aplausos Aplausos ¿No? Me había emocionado So Entonces Avión En inglés Se dice Plane Ok Plane Plane Ok Plane Repita el termino Desde casita Plane 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 El avión Ok Plane Teacher The next one Plane 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 Ok Plane Ok Plane My plane I buy a plane Ok A plane Teacher ¿Por qué no es plane? Plane Porque El teacher te está enseñando A pronunciar también Para que suene como Un gringo Un gringo ¿Visto? Como esos americanos Como los americanos de allá Como Justin Bieber Eh Como los Will Smith Por ejemplo Plane Plane Algún día te encuentras con un Con un americano acá Por tu Por tu casa Por tu En la tienda de tu casa Comprando tal vez un chisito Y le dices ¿En qué has venido? En Plane ¿Cierto? En Plane ¿Has venido de Perú? Yes I'm from here to Perú In my plane Ok Plane The next one Is The Helicopter Ok Helicopter Ok Helicopter Repita Tell me Repita Después de mí Helicopter 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 Teacher ¿Qué significa Helicoptero? ¿Qué significa Helicopter? Sorry Helicopter ¿Por tu casa Pasan bastantes Helicopteros En las mañanas ¿O no? No ¿No pasan muchos? No ¿Pero has visto Algún helicóptero Alguna vez ¿O no? No Yes 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 Bernardo Yes Yes Por ejemplo Yo vivo Yo vivo Cerco Yes Por ejemplo Yo vivo Cerca del aeropuerto Yo vivo Cerca del aeropuerto Y a veces En las mañanas Te escuchan los helicópteros Me levantan Tempranito Me levantan los helicópteros ¿En el callao? ¿Por favor? Claro En el callao Pues Callao Yo vivo En el callao ¿Quién Callao? ¿Quién ¿Quién Callao? ¿Quién ¿Quién Callao? Muy bien Callao Pretención Profe Profe Dime Profe Escuché tu nombre Claro Ángel Mogollón This is my name I'm my last name ¿Ok? Ok We will continue The class ¿Ok? Vamos a continuar la clase A ver Entonces vimos Play Que es Avión Helicóptero Que es Helicóptero ¿Si? The next one Is ship 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 Repeat after me Ship 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 ¿Qué es? Barco 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 ¿Si? El barco Barco ¿Si? The last one Is The last one Is the Submarine Ok Submarine Repeat after me Submarine 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 Ok Submarine ¿Qué es el Submarine Submarine ¿Alguna vez Submarine o no? No ¿Nunca? No ¿No? Profesor Yo si viajado ¿Un submarino? Yo si viajado ¿Milagro Sánchez? ¿Really? ¿Cuándo has viajado? ¿Cuándo has viajado en un submarino? Cuéntame esa historia A ver Yo estaba viajada en un sábado ¿Un sábado? Ah ¿Viajaste en el submarino un sábado? Sí Dicho ¿Really? ¿Y qué veías debajo del mar? ¿Qué veías debajo del mar? ¿Qué había? ¿Habían sirenas? No Habían Habían peces payasos Habían muchas Habían estrellas y tortugas ¿Estrellas y tortugas? Ah ¿Estaba la sirenita? No ¿Dicen que debajo del mar está la sirenita? ¿Cierto eso? Confírmame No ¿No? No está No está tampoco este Aquaman ¿Aquaman no está? No ¿No? ¿Los Tortu-Ninjas? ¿Los Tortu-Ninjas? Esa sí Sí están Ah ¿Los Tortu-Ninjas sí están? Pero no habla ¿No habla? No ¿Donatello o Ángelo no hablaban? No Ah, me engañaron Ya no quiero viajar Me engañan Ok 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 So, entonces A ver, vamos a ver My next My next volunteer Ok My next My next volunteer Ok Let me see Dasha Dasha Santisteva Dasha Dasha Sheep 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 Sheep, right Sheep So Barco en inglés Entonces se pronuncia Sheep Ok Muy bien Dasha Thank you very much Aplauso para Dasha Thank you very much Dasha Thank you very much The next one Ok The next one Let me see Let me see Eh We We Bonjour The next one Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Our painter Ok Leonardo Da Vinci Leonardo Leonardo How can I say Como digo yo Avión en inglés Avión Plane Plane, right Plane Ok Plane Plane Muy bien Good job Leonardo Thank you Thank you Thank you very much Thank you very much For Leonardo Thank you very much Claps, claps, claps Por Leonardo Ok The next one Is Thomas Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison Ok You are the Facebook Your Facebook You mean Thomas Yes or not Tomás Ventura Varga Ah Tomás Ventura Varga Me veo como un tío O sea que era Tomás Alva Ey Bueno Me veo como un tío Ok Thomas Thomas Ok How can I say ¿Cómo digo yo Helicóptero en inglés Helic Helicopter Helicopter Right Helicopter Muy bien Tomás Muy bien Aplauso para Tomás Thank you very much Tomás Thank you Teacher Thank you very much Tomás And the next one Evans 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 Dime la verdad Tú eres el que aparece En Crepúsculo ¿No? Evans ¿Cierto? En la película de los vampiritos ¿Eres tú? No ¿No? Ah ya me había confundido Me había confundido Me había confundido Ok Evans ¿Cómo digo submarino En inglés? Porque soy más bonito ¿Eres qué? Más bonito Ah ¿Tú eres más bonito? A ver Déjame ver Ahora como pescadito Ah ¿Ahora como es pescadito? ¿Para que sea más bonito? Yes Ok Evans Ok Evans ¿Cómo digo submarino en inglés? Evans Submarino Submarino Right Submarino Ok Muy bien Eva Thank you very much Evans Evans el bonito Vamos a ponerla Evans el bonito Porque come pescadito Clap for Evans Clap for Evans Clap for Evans Clap 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 Aplausos Aplausos So This is Our Transportation Right Esos son nuestros Nuestros medios de transporte Ok Tenemos el avión The plane The helicopter Ok The ship The submarine The car The police car The ambulance The fire truck The truck The scooter My bicycle My motorbike Ok Ok A ver chicos A mi me gusta el pescado A mi El pescado Uy el pescado es rico El ceviche Uy que Ya lo decía a mi mamita Que prepare ceviche A ver A ver muchachos Vamos a estirarnos todos Ya vamos a estirarnos todos Ahí los veo Ahí parece que no he tomado desayuno Estírense Estírense Para arriba Para arriba Para arriba Manos para arriba Para el costado Para el costado Sí mira Como el teacher Así Te estiras con tu brazo Para el costado Para el costado Mueves la cadera Sí Mueves la cadera ¿Ya? ¿Ya te levantaste? ¿Ya te levantaste o no? Te quiero ver despierto 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 Ok Despierto O sea Todos 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 Ahí Muy bien A ver Entonces vamos a seguir con la clase Ok Ya nos estiramos un ratito Teacher Porque ya me estaba durmiendo Teacher He tomado desayuno todavía Teacher ¿En serio? Papito ¿Es cierto que los niños han comido Cuatro panes o no? ¿Cuatro panes han comido? ¿Han tomado toda su leche? Toda la leche ¿No? Toda su leche Todo su cuáquer Toda su avena ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Seguro? Yo no tomaba un desayuno Porque Porque no me gastaba el tiempo Para las clases ¿Cómo que no tomaste desayuno? Ahora Mamá Papá me desayuna ¿Ya? Por favor ¿Dónde está el por favor? Papá Mi desayuno Por favor Mientras voy viendo la clase De Teacher Ángel Voy tomando mi cuáquer Voy tomando mi leche Papá Por favor Mi desayuno Ok Vamos a seguir entonces Our next activity Ok Nuestra actividad siguiente Profesor Pero ¿Tomar desayuno en la clase ¿No es una falta de respeto? Eh Sí Pero eso es cuando ya Eres un poco mayor ¿No? Por ejemplo En mi clase En mi clase Dependiendo del profesor En mi clase No te prohíbo de que Comas ¿Correcto? Sí Es una falta de respeto Pero siempre Teacher Teacher Levanta la mano Teacher Por favor Podría ir tomando mi desayuno Atendiéndolo Mientras usted explica No hay problema No hay ningún problema ¿Sí? Eso es dependiendo Cada teacher Porque Como sabemos Los niños Gracias profesor Y gracias Mar desayuno Para los niños Es importante ¿Correcto? Para que así crezcan fuerte Y sano Con los Con los huesitos fuertes ¿No? Grande Y no te enfermes ¿Por favor me puedes Explicar la siguiente hoja Por favor Ok La siguiente hoja Vamos a hacer lo siguiente Me dice Me dice ¿No? En la siguiente hoja Me dice Une Con una línea Los nombres Que están en el medio Con las figuras Que están al costado ¿Ok? O entonces Vas a utilizar Tu color favorito O tus colores favoritos Para unir La primera Palabra Con la imagen ¿Ok? Entonces La primera Bike ¿Con cuál sería? ¿Con cuál iría? ¿Con qué imagen? De una Con la última imagen ¿No? De la parte izquierda ¿Cierto? The bike ¿Ok? Mira como dice Como vemos acá Bike ¿Ok? Ok The bike Correcto The bike Entonces Vamos a ver The bike Es con la imagen De abajo ¿Correcto? Todos Jalando Su flechita O su línea The next one The bus The bus Teacher ¿Cuál es The bus? The bus The bus Is the next Right? The bus Is the next This is the bus Teacher The car The car Teacher The car Ok The car Is with this El auto Profesor Auto No el auto Right? El auto O el carrito ¿Cierto? Correcto The next one The helicopter Fácil Teacher Fácil The next one Ok The lorry The lorry What is the lorry? Como les dije ¿No? Truck O lorry Ok Truck O lorry Ok Lorry Ok Truck O lorry The next one The motorcycle The motorcycle The motorcycle Con la motito De acá ¿No? La moto La motocicleta Plane The plane ¿Con quién va a ir? Con el de acá arriba ¿No? Mira con el de acá arriba Now No con este ¿No? Con el avioncito ¿Cierto? Con el avioncito Yes Muy bien el avioncito El avioncito Muy bien The next one The ship The ship Va a ir con este ¿No? Con el de acá mira ¿Cierto o no? ¿Sí o no? En lo que está encima de la bicicleta En lo que está encima de la bicicleta Right? The ship El barquito El barco Ok The last one That train Right? The train A ver That train Ok That train So Teacher Y el último La última figura Pues eso también Es otro car ¿No? The car Ok The car Right? The car The car The car The car The car Gracias. ¿Copiaron o no? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Fácil, ¿cierto? Ok. So, vamos al siguiente, ¿sí? A la siguiente actividad. Ya copiaron, ¿cierto? Todos manitos así. Pulgar para arriba, si ya copiaste. Pulgar para arriba. Pulgar, muy bien. Ya copió nuestra compañera mía. Ok, mía, mía. Xavi también, Xavi también. Muy bien, Xavi. Good job, good job. What about Thomas? What about Thomas? Ok, entonces, seguimos, ¿sí? Seguimos. A ver. En esta parte dice, rellena con las palabras de acá que están en el medio. Las figuras del costado, ¿cierto? ¿Sí? A ver, la primera, ¿cuál sería? Ya, ¿dónde está? ¿Cuál sería la primera? Motorbike. Motorbike, ¿no? Entonces, ponemos ahí, motorbike. Ok, motorbike. Ok, motorbike. Ok, motorbike. The next one, the next one. ¿Cuál es la siguiente? Car. 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 Entonces, pones car ahí, ¿no? Car. Car. Car, muy bien. Car. The next one. The track. Track, right? Track. 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 The track. 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 Plane. At the end, it's plane, ¿no? Plane. 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 Ok, good job. Plane. 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 Next one is. Plane. 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 Muy bien. Plane. Plane. El bus, ¿no? The next one. Plane. Plane, ¿no? Plane. 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 Ok, plane. Plane. El tren, no el trencito. ¿Cómo es el trencito? A ver, ¿cómo es el tren? Plane. Chú, chú. Chú, chú, ¿no? Chú, chú. Like this. Ok. ¿Cómo hace el siguiente? A ver, la bicicleta, la bicicleta. ¿Cómo hace la bicicleta? Bicycle. Bicycle. Bicycle, ¿no? ¿Pero cómo hace su sonido la bicicleta? ¿El sonido de la bicicleta cómo es? No tiene mucho sonido, ¿no? No tiene sonido. Y solo suena cuando le pongo un globito en mi llanta, suena como una motil. Ok, the next one. Ship. El siguiente. Ship. Ship, ship. Bang, 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 bang. Ship, ship. Ok, good job. The next one. ¿Cuál es el siguiente? Bang. The bang, ¿no? El bang, el bang. El bus, pero más chiquito, ¿no? Una más chiquito, bang. Good school. Bang, ¿no? It's bang. It's bang, la bang, ¿no? Teacher, esa palabra no la sé. Es una palabra nueva, ¿viste? Bang. Bang. Es un carro más chiquito, ¿viste? La bang. Donde entran seis personas, nada más. Seis a ocho personas, ¿correcto? La bang. The next one. Ambulan. Ambulan. Ambulan, ambulance, ambulance, ok? Ambulan. Correcto, correcto. Elicopter. Helicopter, right? The next one is helicopter, right? Helicopter. 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 In the next one. Taxi. Taxi. Taxi, no taxi, right? Taxi. Ok, taxi, taxi. Correcto, a ver. So, entonces, un momento para llamar lista, ¿sí? Y acabar la casa, ¿correcto? Acá hay dicho. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, vamos a ver. La asistencia el día de hoy. Yasmín Peralta. Presente, Tichón. Presente. Yasmín Peralta. Arianna Delgado. Ya. Arianna Delgado. Arianna. Arianna Delgado. Ivana Torres. No. Luana Juárez. Luana Juárez. Luana Juárez Inga. Valentina Silvera. Leonardo Fossi. Perete, profesor. Ok. Maya Coronado. Perfecho. Perfecho. Ok. Amir, Amir Mamani. Amir. Ahí está Amir. Ahí está Amir. Xavi Acosta. Presente. Presente. Ok, ok. Ok, Amir. Ok, Xavi. Yareli Chérez. Fátima Torres. Fátima. Ok. Tiago Velázquez. Tiago Velázquez. Presente. Damaris Rojas. Damaris Rojas. Presente. Ok. Amir. Amir Torres. Dasha. Santi Esteban. Dasha. Present teacher. Ok. Evans. Basan. Evans. Present teacher. Ok. Luis. Matías. Anderson. Mía. Eizaguirre. Eizaguirre. Present. Present. Eric Quispe. Eric Quispe. Salvador. Alania. Sánchez. Milagros. Milagros Sánchez. Present teacher. Ok. Tomás Ventura. Tomás Ventura. Present teacher. Ok. Y tirado a Gael. Tirado a Gael. Ok. Guys. Ok. So. Let me. Give me. Give me a second. Ok. Entonces. Eso es todo para la clase de hoy. ¿Sí? Eso es todo para la clase de hoy. Escúchenme. Los que aún no han mandado tareas. ¿Sí? Tienen para mandarlo hasta este viernes. O hasta. Bueno. Hasta hoy día. O hasta mañana. Sábado. Hasta mañana. Sábado. ¿Sí? No se olviden. ¿Sí? Por favor. Mandar sus tareas. Y para poder pasar el registro. Y pasarse. Y pasarle las notas. ¿Correcto? Ok. Guys. También se envía al grupal. Usted también está en el grupal. Sí. Yo también estoy en el grupal. Yo también estoy en el grupal. Mándelo ahí. Si no. Me lo mandan al privado. ¿Correcto? Pero siempre poniendo el grado y el apellido del alumno. ¿Sí? Por favor. ¿Correcto, muchachos? Entonces, nos vemos la próxima clase. Recuerden que la próxima semana es examen. Vamos a hacer un repaso ese día. Y vamos a tomar el examen. ¿Correcto? ¡Ya! Que tengan un excelente fin de semana. Coman verduras. Y salen a la calle con mascarilla. Y su alcoholcito. Nos vemos. Goodbye, guys. Goodbye, teacher. Nos vemos, chicas. Nos vemos, papitas. Cuídense. ¡Fuéns, chicas! ¡Fuéns, chicas! ¡Fuéns, chicas!